Nuestro equipo es para que venga el inicio federal, y lo hace mucho más tiempo. Por favor, sí. Nuestro equipo es para que venga el castillo. Ya hemos, vamos. Como compramos una cámara decente. ¡Gols! 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 Sí me gusta, sí me gusta dejar las tensiones ya para el minuto 90 no. Gracias. Gracias.